Bárbaro, muy bien. Los felicitamos al Intendente de Berazategui por tomar esta medida. Por lo menos se demuestra voluntad, demuestra voluntad. El tema tracción a sangre, bueno, esta es una iniciativa que obviamente festejamos y aplaudimos al Intendente. Bueno, Berazategui siempre estuvo un paso adelante. Por eso debe ser una medida tomada en todos los distritos. En Quilmes estamos como en el 1880 más o menos, con muchísimos carros, porque tenemos más del 50% de la población es de villas o barrios de emergencia, como quieran llamarles. Entonces, bueno, tenemos una alta población de gente que se maneja con carros tirados por caballos y carritos de mano. Bueno, pero bueno, lo perjudicial es el de carro de tracción a sangre, que hace muchos años que lo estamos pidiendo. Hemos logrado en el 2012 la sanción de una ordenanza que prohíbe la tracción a sangre, pero que no se cumple. No se toma absolutamente ninguna medida, ni las campañas intensas de separación de residuos, tampoco hay una charla con ellos para modificar este tema. Hay que orientar a la gente a los centros de formación, de capacitación, para que puedan capacitarse, obviamente, y aprender un oficio. Hay gente, hay carreros que vienen desde Lanús acá, y más allá también, de más allá también, de Avellaneda vienen. Entonces, bueno, lamentablemente el único perjudicado es el animal, porque muere en el camino. Tenemos una altísima tasa de mortalidad por maltrato y también, bueno, por la mala atención, el maltrato en sus casas, porque no les dan de comer como corresponde, les dan de comer basura, mayormente, entonces el animal muere de cólicos. La tracción a sangre viola muchísimas leyes, entonces no sé por qué son impunes, por qué los dejan impunes.